Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Fierro Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Escuchando corridos y un tecno, yo así soy Le caigo en cinco a tu casa, porque yo voy Nata Montana suena hasta la mañana Defendí de llorar Valenciaga o de Prada Fierro